¡Suscríbete! 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 ¡Va a tomar David! ¡Eeeeh! ¡Se va de 3 para David Ayn! Jones para Ricky Sánchez solito va de 3 ¡Eeeeh! ¡Se va de 3 para Ricky Sánchez! Lo doblan, pase errático, se la lleva Cliff Durán Cliff a toda velocidad, sigue el zurdo, sigue Cliff, sigue Cliff, sigue Cliff La puso contra el Cristal, la jugada de la noche de Cliff Durán Él vieron que espacio, pase al lateral para Weimi, cortó el balón el Corki Se la lleva Taylor, pase largo al Corki, que va de huida y hubo... Parecía que había goltenme, pero no, se la llevan los indios Buen pase de Cliff a Matthew, debajo del aro, la para Elton Que se botea ante Ricky Sánchez Elton, debajo del aro al Corki, que estaba solito, el fantasma La puso debajo del aro y va a León Con el reloj como su mejor amigo Taylor atacando, dentro, la puso de la venta sensacional Y la puso de la jugada Y la puso de la jugada Van a tirar a los indios, 47 menudo en lo grande Y Durán atacando, Durán fue el pase a Matthew Que la puso de la jugada de los indios ¡Sentacional el ganas de la jugada de los indios! ¡Cara con el reloj!